Una de las peores catástrofes de los últimos años en la capital de China. Alrededor de una treintena de personas murieron el martes en el incendio de un hospital en Pekín. Una investigación preliminar dada a conocer el miércoles reveló que el fuego fue provocado por chispas durante la renovación y construcción de un departamento de internado del hospital que encendieron los elementos volátiles de la pintura en el sitio. Tras la investigación, doce personas, entre ellas el director, el subdirector y el jefe de Departamento de Asuntos Generales del Hospital Changfeng de Pekín, así como el responsable de la empresa constructora y el personal de la obra, son sospechosos de accidentes de gran responsabilidad. Actualmente, el personal mencionado ha sido detenido por los órganos de seguridad pública de acuerdo con la ley y el caso está siendo investigado más a fondo. Las llamas pudieron apagarse media hora después del inicio del incendio y los equipos de socorro evacuaron a más de 70 pacientes durante las dos horas siguientes. No se dieron mayores detalles del número de heridos por el incendio o la condición de las víctimas.